Bien, aquí pueden apreciar el producto, este micrófono antiguo, ideal para tocar o hacer sonar la armónica. Le he conectado este amplificador Marsha, es un micrófono realmente extraordinario. Aquí lo vamos a escuchar, así sin overdrive. Uno, halo, halo, halo. Y ahora voy a activar un poco de overdrive, que es lo ideal para poder tocar la armónica. Aló, sí, sí, uno, dos, tres, ahí, yeah, sí, oh yeah, oh, 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 oh.